Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el teorema de Green para evaluar una integral de línea. Queremos evaluar la integral de línea dada donde la curva C es el límite de la región entre los círculos dados por x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, y x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Comenzernos por revisar el teorema de Green. El teorema de Green establece que si tenemos una curva suave por parte simplemente conectada con un positivo u orientación en sentido antihorario que encierra una región, R, lo que significa que la región R está siempre a la izquierda de la curva, entonces si el campo vectorial F tiene componentes P y Q donde ambos tienen derivadas parciales continuas de primer orden, Entonces la integral de línea a lo largo de la curva C del diferencial de punto FR, o la integral de línea en forma diferencial, es igual a la integral doble sobre la región R del parcial de Q con respecto a x menos el parcial de P con respecto a y, diferencial a cuando el camino de integración satisface el teorema de Green. Aquí podemos denotar la integral de línea en esta forma donde ponemos un pequeño círculo en el medio del símbolo integral. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo, debido a que el símbolo integral tiene este círculo, sabemos que la curva C satisface las condiciones del teorema de Green. Pero si quiero pasar un poco más de tiempo explicando cómo esta región R satisfaría el teorema de Green basado en la definición. Recuerde que anteriormente discutimos cómo el teorema de Green establece la curva C debe estar simplemente conectada, y suave por partes con una orientación positiva y aquí hay tres ejemplos que observamos. Dijimos esta región aquí que se parece un poco a que nuestra región no está simplemente conectada y, por lo tanto, puede parecer que el teorema de Green no se aplica. Pero todavía lo hace y veamos por qué. Si podemos rastrear esta región con una curva suave por partes con una orientación positiva, lo que significa que la región R siempre está en el lado izquierdo de la curva, entonces se aplicaría el teorema de Green. Bien. Observe cómo designé cuatro curvas aquí. La curva exterior a lo largo del círculo más grande es C sub 1. Luego tenemos C sub 2, la curva del círculo exterior al círculo interior. Luego tenemos la curva C sub 3 alrededor del círculo interno. Y luego tenemos el opuesto de C sub 2 que regresa del círculo interno al círculo externo. Etiqueté este negativo C sub 2 porque observe cómo es la dirección opuesta de la curva C sub 2. Observe cómo si comenzáramos aquí y trazáramos alrededor del círculo exterior. Esta es una orientación positiva porque la región R está a la izquierda de la curva. Luego nos detenemos aquí y vamos al círculo interior. Luego observe cómo vamos en sentido horario alrededor del círculo interior. Pero aún la región R está en el lado izquierdo de la curva y, por lo tanto, todavía tenemos una orientación positiva. Luego volvemos a aquí y volvemos al círculo exterior. Para hacer una curva suave por partes, simplemente conectada, que traza la región R lo que significa que nuestra curva C podría definirse como C sub 1 más C sub 2 más C sub 3, más el opuesto de C sub 2. Simplificando obtenemos que la curva C es igual a C sub 1 más C sub 3. Esta es una forma en que podemos rastrear la región R para satisfacer el teorema de Green. Observe cómo esto también nos muestra que si tenemos una región con un agujero, siempre que la región exterior tenga una orientación en sentido contrario a las agujas del reloj y la región interna tiene una orientación en el sentido de las agujas del reloj, ambas curvas aún tienen una orientación positiva porque la región R está a la izquierda y, por lo tanto, la curva C sería la suma de la curva exterior y las curvas interiores. Observe también como si la curva interna tuviera una orientación en sentido antihorario, la curva C tendría que ser C sub 1 menos C sub 3. Nuevamente, todo esto no es necesario para este ejemplo porque este pequeño círculo en el símbolo integral nos dice que la condición del teorema de Green para la curva C ya se ha cumplido. Comenzando con la integral delineada a lo largo de la curva C que satisface el teorema de Green tenemos X cubicado. Menos X cubitos D. Pero esto nos dice que P es igual a Y al cubo. Y Q es igual a negativo X al cubo. Ahora sigamos y encontremos el parcial de Q con respecto a X, y el parcial de P con respecto a Y. La parcial de Q con respecto a X es la derivada de X negativa a la tercera con respecto a X, que es negativo 3X al cuadrado. Ahora encontremos el parcial de P con respecto a Y. ¿Cuál es la derivada de Y al cubo con respecto a Y, que sería 3Y al cuadrado? Ahora, aplicando el teorema de Green, la integral de línea es igual a la integral doble sobre la región R del parcial de Q con respecto a X, que es negativo 3X al cuadrado menos el parcial de P con respecto a Y que es 3Y al cuadrado. Diferenciala. Pero ahora, debido a que la región R está limitada entre dos círculos, la integral doble en forma polar, donde sabemos que el diferencial A es igual a R de R de teta. Observe como aquí si factorizamos 3 negativos, tendríamos negativo 3 veces la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces en forma polar tendríamos la integral doble sobre la región R de negativo 3R al cuadrado. Y nuevamente el diferencial A es igual a R de R de teta. Ahora determinemos los límites de integración para R y teta. Porque la región R está limitada entre estos dos círculos, donde el círculo interno tiene un radio de 2, y el círculo externo tiene un radio de 3, los límites de integración para R serán de 2 a 3. Luego traza la región entre estos dos círculos. Los límites de integración para teta serían de 0 a 2 pi en todo el círculo. Ahora evaluemos esto en la próxima diapositiva. Reescribamos la función integrando como 3R cúbicos negativos. Integrar con respecto a R primero, tendríamos una antiderivada de negativo 3 veces R al cuarto dividido por 4, negativo 3 4 R al cuarto. ¿Qué es la parte de la fuerza? Ahora, para encontrar la F grande de B menos la F grande de A, factoricemos el 3 4 negativo y luego tendríamos 3 al cuarto menos 2 al cuarto. Entonces 3 a la cuarta menos 2 a la cuarta es igual a 65. Negativo 3 veces 65 es igual a negativo 195. Tenemos la integral de 0 a 2 pi de negativo 195 4 de teta. Integrar con respecto a teta, tenemos 195 4 teta negativo. Nuevamente, F grande de B menos F grande de A, por lo que tendremos 195 4 negativos 2 pi menos 0. Observe 2 en 4 simplificar. Entonces, el valor exacto es negativo 195 2 pi, que como decimal sería aproximadamente negativo 306.3053. Espero que hayas encontrado esto útil.